...decien duelos. Janice por el equipo rojo, Ricky por el equipo amarillo. Alguna vez los vimos distanciados y compitiendo, pero ahora nos vemos más amigos que nunca. Sí, la verdad que a Janice yo lo conocí en esta temporada y es un buen tipo, me cayó súper bien. Pero fuera de competencia somos muy grandes amigos, entrenamos juntos y estamos aquí por un objetivo que es salir campeón de Calle 7. ¿No hay algo que los une que es la competencia? ¿Son rivales también muchas veces en las mismas competencias? Claro que sí, aparte de la rivalidad, es una competencia sana la que tenemos nosotros porque me parece justo competir con él. Porque es divertido, ¿no? Competir con alguien de Mitaco, se podría decir. Entonces, él igual está soltero, charlamos de muchas cosas que con la mayoría de los chicos no se puede, no tengo ese apego. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Pero vemos acá un amarillo y un rojo, ¿no va a haber problemas por eso? No, bueno, creo que haya problemas y si hay problemas creo que va a ser por esta... Por tontería, que se inventan, porque aquí se inventan muchas cosas. Aquí te ven con alguien y ya te dicen, no, ya está... Aquí no creen en la amistad, ¿entendés? O sea, no creen en la amistad entre un rojo y un amarillo, no creen entre la amistad de un hombre y una mujer, o sea... Yannick, ¿están haciendo una amistad sincera entre ustedes dos? Sí, nos llevamos bien, como te dije antes, o como dije antes, yo no sé tener amigos. Es la primera vez que me llevo bien con un hula de horno y peor del otro equipo, creo que... ¿Qué va a pasar cuando les toque competir? ¿Son muchas las ocasiones en las que lo van a hacer? Nada, dar el 100%, creo que nunca nadie de los dos se dejó perder, o por estrategia, o por nadie. Creo que damos todo lo mejor de nosotros. ¿Amistad fuera de competencia? Sí, eso es verdad, eso está claro, porque en muchas ocasiones yo siempre hago lo mejor de mí y él igual lo hace, entonces... Esa es la clave de todo, ¿no? Cuando salimos de acá, se apagan las cámaras, salimos del set, nada de... Oye, ¿y qué tal estará la competencia? ¿Qué tal? Nada, o sea, hablamos... Cero competencia. ¿Y ahí esto de que yo te voy a ganar, o yo voy a ser el mejor, soy el mejor? Obvio, siempre hay esos juegos, siempre hay esos juegos chistosos, sí, hay que decir... ¿Y es el mejor en este caso? Bueno, ganado lo tengo yo, pero ya tomó su segundo aire, así que vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!